Entramos al hotel El lobby La resucción Este es el elevador El desayuno Seis y media, una y media Incluye la tarifa También tiene sala de spa Restaurante Tiene 12 pisos este hotel Hoy día le vamos a enseñar una experiencia de una noche en un hotel en Japón Hoy día nos vamos a hospedar en el 1008 en el Hotel Resort Oh oh Me olvidé de sacar la llave La llave Entramos Ok Y entramos a nuestra habitación Acá tenemos un parcheo para poner nuestra ropa Este es el lado del baño Wow Que bonito, todo limpio Su jabón Los hisopos Su secadora Y aquí el típico baño japonés Que tiene para lavar Que tiene para lavar El potillo Las toallas limpias Te dejan un jabón para cuerpo Champú, acondicionador Esta es la tina Vamos a hacer un pedido Y acá todo Acá ponemos la alarma Las luces Tiene un silloncito Hay algunas cosas con un pedido Un televisor Un mini Un mini frigider Un fío bar Un fío bar Tengo que ir a nuestras cosas Y dos botellas Que nos regalen el hotel ¿No? Ya bueno Tenemos una cafetera Para poder hacer Un té Un café Y ahora Por el bichito Tenemos un Bacteria Virus Para eliminar las bacterias 99% Está completamente Higienciado Para una noche Prácticamente 80 dólares 8000 yenes Para pasar La noche Solamente hemos apelado Porque hemos estado Hemos estado paseando Por la ciudad de Gifu Y ya Se nos hace pesado Manejar hasta nuestra ciudad Así que Estas son las Estamos en el piso décimo Y ahí se ve la ciudad De Gifu Más Basta La ciudad Tengo que ir en el piso décimo La ciudad La ciudad La ciudad ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.